¿Escuches? ¿Escuches? ¿Por qué me da triste esa... me da rara esas dos negras? Los negros... La negrada, guan, la negrada Escucho estos videos de los haitianos donde se ponen a la berrea en el árbol ¿Qué fue ya, hermano? Se ponen a la berrea en el árbol, po, guan Son haitianos, po, guan, ¿qué se puede esperar? Te regalamos, un cordillero Siguiente alcalde, acá vamos a hacer haitianos, colombianos Esto lo tenemos Evi Evi Mira esa, guan, guan Ay, que me importa En ese caso, se quebró, guan Se quebró, guan Igual... leció el lumbar al toque Murió el negro, ¿no? Ehm No sé si tengo lag, guan O tengo lag O no, que me importa Ok, si Ah ¡Vamos! 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 Aca. No, 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 no. Toma, toma. Aca. Estoy buscando una jabón, creo. Tengo uno arriba. Pero hay dos perloto, maraco. Oh, bueno, una triple... Ok... Vamos a ver... Vamos a ver... Lucharon al otro lado, ¿no? Gente... Acá, acá, acá conmigo Telecom murado, telecom murado Lo bajé, ¿me acompañan? Mátalo, mátalo, mátalo Ahí otro acá Me estoy robando la puerta... A robar Ya estoy armado Ahora todo el equipo no, ¿eh? Sí Yo soy el andrecito El que te quiere de verdad ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pequeños ¿Tienes escudo? Toma Otá Malito mexicano No ¿Señor No Tama 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 No Tama Tan Tama Kira Tama 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 coda coda hay gente aca vamos aguanta se estan prendiendo con otro equipo No es conmigo estan aca estan aca dentro ¡Coby! Estoy en un pacto con uno ¡Aca a la izquierda! Tengo una ¡Aca a la derecha! ¡Aca a la derecha! ¡Está con Jack! ¡Vamos con el N! ¡Aca a la derecha! ¡Aca a la derecha! ¡Aca a la derecha! ¡Vamos! ¡Aca a la derecha! ¡Aca a la derecha! ¡Aca a la derecha! ¡Aca a la derecha! ¡Ah! ¡No había escudos! ¡Aca a la derecha! ¡Suscríbete no asusté paso de las horas hace un blasto la wea ¿Qué crees que está aquí? 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 Quédate ahí, quédate ahí Arriba Aguántalo Lo bajé, lo bajé, lo bajé, lo bajé, lo bajé, lo bajé, sube que lo vamos a revivir, sube, sube, sube por arriba, sube por acá Puta la weá, weón No tengo escudo Ayuda, ahora Joder, puta Me hizo cagar con el... No tengo escudo, no tengo escudo, no tengo escudo, me diverté Cuidado, tiene lleno de gas arriba Espera, espera, busquemos posición mejor, si no nos vamos, weón Cuántos quedan? Puta, a segunda ría lo levantaron, weón No! Qué mal, no vi la weá, casi le disparo ¿Tenía un escudo, Ale? ¿Tenía escudo? No tengo nada Nada, 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 no Ya sé, lo tengo... te paso, Fenix, toma Weón, no me da mucha confianza que nos quemamos acá mucho rato Toma, toma, ahí tení, toma, ahí tení Ya esa weón arriba tenemos que tomarla, sí o sí ya, ya te ha ido, coche de madre Tengo el de arriba, lo mate, suban, suban nomás, suban nomás Están todos, ya, vétanse nomás Mira Lo hicimos cagar Necesito escudos, no tengo nada de... Para revivir Están peleando Están peleando, hijo de puta Vámonos ¿La otra caja tiene escudos? ¿Tiene algo? ¿La acomodaste tú, Jack? No, las saqué todos Tengo dos botiquines guatones, no tengo nada más Ahí está, mira, vamos, vamos los chicos Tomamos este cable acá De esta forma de llegar más rápido Dale Cayeron varios, pero no ha terminado la vez Sí, sí Por eso, vamos a rematarlo Ahí veo uno Tengo uno Tengo uno Tengo uno Acá tengo otro Tengo dos acá Looten rapidito Tengo dos ... Tengo dos ... Tengo dos vamos... hay una máquina para respond? no, acá dentro, ya no queda, si, si queda, podré llegar ahí o allá ¿nos vamos para acá? ¿revisamos ese suministro o no? mira, 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 suministro ya cayó puede que el hueón haya estado al lado de nosotros y se escondió hay que estar atento, se quiere reír a los compañeros y se quedó al gueto nomás que hueá fue eso, chucho de la derecha, eso fue para ti parece ya acá si, es allá, es allá acá está está no no, no, no no, no 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 Estas son las 8x de Javier ¿Estamos maletales? ¿estas maletales? ¿Mmm? ¿Mata a Marton? ¿Mmm? ¿Estas maletales? Gracias.